Saludar a los que nos escuchan a través de la... Y nos ven, por cierto, a través del canal local, a todos los que están en la sintonía en estos minutos para entregarles la información que corresponde a esta semana y que tiene que ver con los diversos planteamientos o diversos temas que se desarrollan en el Consejo Municipal. Por cierto, en el último Consejo Municipal vimos varios temas de importancia para la comunidad. Ahora, debo decir también que estuvo presente la Ceremia de la Mujer y Equidad de Género, pero más bien fue una conversación de presentación protocolar respecto del trabajo que la Ceremia, que este Ministerio va a realizar y tiene que ver con un poco de cómo se coordina el trabajo de esta cartera con los distintos municipios y las distintas instancias que permitan desarrollar un trabajo más coherente en relación a las acciones propias, fundamentalmente rescatando los temas esenciales que no permitan que haya discriminación respecto de muchos temas que atraviesan, por cierto, ámbitos de distinta naturaleza. Luego, estuvimos revisando el tema del aumento de plazo del centro de afavenamiento. Esto es un tema importante para la comunidad porque... Ahora, a fines de abril, terminaba el contrato con la actual persona que está a cargo del centro de afavenamiento y, por lo tanto, a partir de mayo empieza un nuevo proceso. Sin embargo, durante la semana anterior, el Consejo anterior estuvimos trabajando este tema que tiene relación con cómo va a funcionar a partir de esta nueva licitación que se licita cada dos años, debo recordarlo, y que tiene algunos matices que hay que ir mejorando. Lo esencial es aquí que haya un mejoramiento en el servicio y, fundamentalmente, en la forma como se está operando hoy día, entendiendo que también existen falencias en el centro de afavenamiento y que aún no han sido resueltos a cabalidad. O sea, hay algunas cosas que no han funcionado de lo mejor posible. Lo cierto es que estamos en esa discusión y, bueno, la idea es que en algún momento esto vaya progresivamente reduciendo los costos para el municipio porque es el único centro de afavenamiento, para decir verdad, donde el municipio está subvencionando un porcentaje muy alto de los costos de este centro de afavenamiento que, por cierto, es municipal. En otras localidades, en otras comunas, los centros de afavenamiento son todos particulares. Entonces, los recursos, que son los más complejos, el municipio no siempre los tiene a disposición y, por eso, hay que hacer un ajuste, hay que ver, analizar las bases, hay que ver los horarios de los trabajadores, si va a ser una jornada completa, si va a ser media jornada, si cuánto se va a recaudar por animal que sea allí faenado, en este centro de afavenamiento de autoconsumo y ver todos los elementos que tienen que relación, o que guardan relación con estos principios básicos que tiene que tener y desarrollar un centro de afavenamiento para su mejor funcionamiento porque queremos entregar también un mejor servicio a quienes son los consumidores, es decir, al público en general. Pero es un tema de discusión que tiene que desarrollarse, vamos a seguir trabajando sobre ello y obviamente cuando ya esté listo y esté aprobado también conversaremos sobre este tema y veremos la forma como se va avanzando en este proceso. Bueno, el desarrollo de nuestro programa es informativo, por cierto, y queremos tocar un tema que es sensible para el transporte escolar de nuestra comuna, que lo tratamos en el consejo anterior y invitamos en esta oportunidad a la gente de la Corporación Municipal de Quinchado, también a directivos del diseño insular, tanto de básica como media, porque tenemos una dificultad aquí, más bien un problema, un problema serio respecto del transporte escolar financiado por el Ministerio de Transporte, esto es a través de licitaciones. Y por cierto, el oferente esta vez cambió y ahí existe otra empresa que se hizo cargo del transporte de los estudiantes, pero se crean algunas dificultades que tienen que ver con los requerimientos mínimos. Se entiende que cuando alguien licita, entrega los buses en las condiciones que establece el requerimiento, entonces el problema probablemente no esté centrado tanto en aquellos que se ganaron la licitación, sino más bien en las bases mismas que el Ministerio de Transporte colocó para aprobar estas licitaciones. Y por eso que en las próximas sesiones nosotros vamos a convocar al Ceremia de Transporte y a los actores para aclarar este tema y ver cómo solucionamos. Porque mire, lo que sucede es que se estableció convenios con una empresa con una determinada cantidad de asientos, de número de asientos de esos buses, pero normalmente estos buses lo reacondicionaron y que ha sucedido que el espacio entre un asiento y otro es muy pequeño. Estamos hablando que tenemos que transportar estudiantes de enseñanza media, estudiantes de tercero y cuarto medio, que ocupan un espacio adulto y por lo tanto no puede ser que sean las mismas condiciones para estudiantes de kinder, de pre-kinder, de primero básico, segundo, tercero y cuarto básico, que para alumnos de segundo ciclo y de media. Porque los espacios que requieren estos estudiantes son distintos. ¿Y qué es lo que se ha hecho aquí? Se ha colocado desde esta perspectiva estas licitaciones pensando en que los espacios deben de ser entre un asiento y otro no más de 30 centímetros, cuando eso es imposible. Y por eso los directivos dicen efectivamente no pueden ingresar tres personas en una corrida de tres asientos, solo dos para el asiento de tres. Entonces estamos frente a un problema que tiene que resolverse. Y se ha analizado este tema en el Consejo Municipal. Los mismos directivos han ingresado, han ido en los buses y han visto cómo, o qué dificultades tienen los estudiantes para ser transportados desde su casa a la escuela o de la escuela a su casa. Esto porque también los recorridos y los horarios tampoco están muy claramente establecidos, puesto que se licitó a la empresa para transportar una cantidad de personas, pero lo cierto es que eso no lo pueden hacer en un solo viaje por la capacidad que tienen los buses, sino que tienen que hacerlo en dos. Pero por ese instante habría que partir la movilización quizá a las siete y media de la mañana mientras los otros esperan. Es decir, habría que hacer dos recorridos y eso ha creado también dificultades. Por esa razón, la corporación también ha contratado con sus propios recursos algunos recorridos para suplementar este problema. Pero el problema más grave está en los requerimientos de espacio y con ello la seguridad de los niños. Aquí, fíjense que es un tema muy importante en que los niños vayan sentados con su cinturón de seguridad. Y eso, al día de hoy, no está ocurriendo. Por lo tanto, aquí tenemos, junto con los requerimientos técnicos, tenemos un problema de seguridad en el transporte escolar. Y obviamente, por eso necesitamos conversar con el Ministerio, con el Seremia de Transporte, analizar, discutir y ver cómo solucionamos el problema. Porque el problema tiene que resolverse desde el ente involucrado, que es el Ministerio de Transporte, quien fue el que hizo la licitación y ellos colocaron los requerimientos técnicos sin siquiera la participación de la comunidad escolar. y vuelvo a decir que este es un tema país. La centralización de este país sigue siendo brutal. Se cree que se opera de la misma manera en las ciudades grandes como en las ciudades chicas, como si los trayectos fueran los mismos. Entonces, de esa forma, nos parece que las cosas no funcionan bien. Se requiere aquí entonces que haya una intervención lo más pronto posible y que el Ministerio de Transporte resuelva estos problemas de requerimiento, vea cómo resuelve el tema con la actual empresa licitada, porque necesitamos darle seguridad a los estudiantes, darle seguridad a los niños para que vayan a su colegio y vuelvan a sus casas en las condiciones que como toda persona requiere, sea transportado a su lugar de origen, a su escuela, pero con la seguridad que se requiere y con los espacios necesarios para que se pueda cumplir esa seguridad. ¿Por qué no? Hoy día viajan muchos niños de pie por los espacios que estos buses tienen, porque si tenemos un asiento para tres, vuelvo a insistir, solamente pueden ir sentados de a dos porque tienen que ir de lado. ¿Cómo instalo mi cinturón de seguridad? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo vamos a brindar seguridad así a nuestros niños y a nuestros estudiantes? Ese es un tema que tenemos que abordar. Y el otro tema que tenemos que abordar y que nos ha dado vuelta muchísimo tiempo en esta comuna, especialmente en Achado, es el internado del Liceo Insular. Este internado que ya lleva dos años con dificultades, desde que se terminó la obra hasta hoy día, los estudiantes ingresaron al internado en marzo de este año y al poco andar tuvimos problemas. Tuvimos problemas en los baños y en otras situaciones más. Y al día de hoy todavía no se ha resuelto. Hoy día, para ser honestos, los niños internos para ducharse tienen que ir a los baños del gimnasio que afortunadamente está cerca de allí. Y eso aún no se resuelve y hay una serie de observaciones que nos presentaron ayer los directivos del Liceo Insular que creo que es bueno que la comunidad también sepa que el mandatario, el mandante de esta infraestructura fue la Dirección Regional de Arquitectura. Nosotros nos corresponde obviamente un trabajo importante de fiscalizar, pero la Dirección Regional de Arquitectura es la que tiene que resolver estos problemas. Y hay una serie de observaciones más. nombro por ejemplo, todavía no funciona la caldera. No sabemos en qué condiciones va a funcionar. Entonces, estamos complicados con este edificio. Lo cierto es que queremos que se resuelva lo más pronto posible para que los niños puedan vivir allí porque el internado es la casa de los niños que estudian en los colegios. Por lo tanto, si uno no tiene las mejores condiciones en su casa, difícilmente sus estudios van a ser los mejores. es un buen edificio, es una buena obra, nadie lo discute, pero tiene muchas falencias. Falencias internas que no se ven desde fuera, pero que obviamente al poco andar ya tenemos dificultades. Es una buena obra, es una importante obra la que se hizo, es un elegante edificio. Ojalá muchos pudieran tener ese edificio. El tema es operativo, el tema son la parte interior donde está funcionando hoy día, que tiene que ver con los baños, que tiene que ver con algunas cuestiones de calefacción y otras. Yo creo que ahí tenemos que también nosotros ser rigurosos y hemos decidido enviar la documentación a la dirección de arquitectura para que rápidamente haga los efectos mitigadores necesarios para el buen funcionamiento de este internado. De la misma manera como le enviamos y solicitamos, vamos a solicitar al Ceremi de Transporte que se siente a la mesa del Consejo para aclarar y decir qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está funcionando mal y nos busquen y como organismo de Estado busquen una solución al problema del transporte escolar del Liceo Insular de Achau. Y otras escuelas también que están en una situación bastante complicada que también nos hemos analizado como por ejemplo Kawashi y otras. Esos son los temas estimados auditores que les estamos presentando en el día de hoy esperamos que tengan un buen fin de semana nos seguiremos informando a través de este programa y a través de su concejal que ustedes conocen y que está siempre al servicio de ustedes para informarle y estamos al servicio de la gente para estar siempre presente en las comunidades en sus hogares de donde usted está. Cualquier situación cualquier inquietud les invito a que compartan conmigo esas inquietudes aquí en mi en mi oficina en Serrano 030 o a través de los distintos medios telefónicos donde estimen pertinente así que que tengan un buen fin de semana que lo pasen muy bien todos de los mismos que lo pasen en las comunidades donde se encuentran así que que lo pasen de los mismos